Hola mis chulas, muy buenos días, tardes, noches, tengan todas ustedes donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén, a la hora que nos vean, gracias por estar aquí, y por ser parte de nuestra familia, les cuento que yo salí de trabajar pronto, y llegué hecha bala, como siempre, derechita a la cocina, y me puse a hacer los chiles rellenos que les había contado desde la otra vez que los iba a hacer, tengo las puertas abiertas, porque ya ven como se aroma, y puse una velita prendida, porque ya ven que hice bastantes, hice dos bolsitas, pero los hice secos, porque nos encantan los secos, abrí la puerta de atrás de mí, y también abrí la de este otro lado, miren, la de acá, porque no me gusta que se apeste la casa aceite a huevo, no, no me gusta que huela la casa comida, siempre de que cocino, abro las puertas, por eso me gustan esas, este, mosqueteros, porque son mosqueteros los que tienen la puerta, y ya cuando se sale el aroma, cierro el vidrio, y se, como que se esconde el mosquetero, y ahorita está corriendo aire, así, fresco, hace frío, yo no sé por qué amaneció frío, ahora dicen que va a caer un frío, este, pasó mañana, va a estar más frío, entonces, ahorita me voy a dar una listada, y me voy a ir a, a mi clase, chicas, hoy es lunes, de aquí a que ven este video, sabe Dios cuándo se los vamos a subir, pero bueno, hoy es lunes, y tocan dos clases, así que ahorita me voy a ir, a todo lo que da, me voy a cambiar, porque esta ropa cuando me llevo, me voy a poner desodorante, mi perfumito y todo, gracias a Dios, salí de trabajar pronto, me dio licencia de hacer mis labores, ya hice mi comida, miren, mis flores están divinas, todavía no se, no se secan, del día de mi cumpleaños, miren, están chulas, 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 dicen que cuando te regalan una flor de buena, con amor, te duran bastante, y a mí las que me traen, pues yo porque me las traen con mucho amor, por eso me duran mucho, chicas, mucho mis flores, y aquí tengo mi regalote, que todavía ni siquiera lo desbarato, porque pues este dinero, pues lo voy a, pues es como un regalo, verdad, pero en arreglo, pero todavía, ahí lo voy a dejar, todavía no tengo tiempo de quitar los billetes, pero ahí van a estar, así que, prendo esta velita, compro mucho las velitas de, ya sea de HomeGoods, de, las de HomeGoods me gustan bastante, porque tienen el aroma muy bueno, huele muy rico, y ahí ponen especiales, casi siempre las agarran especiales, así que pues ahí las, la tengo, y miren, ya le puse más huevitos al, al este, al conejito, ya ven que les había mostrado la decoración, tenía muy poquitos, pero yo me acordaba que tenía una bolsita, y no la encontraba, entonces como anduve aquí viendo otras decoraciones, que ando a veces como poniendo allá atrás en el storage, y le encontré ese, en otra caja que tenía de, de, pues de decoración de Easter, y no lo había visto, y ahí tenía unos huevitos chiquitos, y en este más, le puse más a la otra también de la tele, la otra base, pero ya le llené, miren, se ve más bonito con más, con más este, huevitos, ya mi cocina bien limpia, lavé, este, los trastes, estos, se lavaron bien, los que usé donde batí el huevo, donde hice los, los chiles, limpie bien limpiecito, porque no me gusta dejar la cocina toda tricuda, porque me dan ansias, y limpie el zinc, cuando termino de cocinar, luego no me gusta hacer esto, ya comí, ya estoy bien llena, ya este, me comí mis dos chiles, miren, por aquí están, eh, me quedaron bien, la otra vez se sabe por qué no me quedaron tan, tan llenos de huevo, porque, no sé si no, no, esteba la llama muy, no sé, a lo mejor no, no lo dejé, no lo batí tanto como debería de haber sido, no sé la verdad, y luego lo hice en juego muy lento, no sé, pero bueno, esta hora me quedaron un poquito más mejor, se podría decir, aparte estos secos, no crean que quedan específicamente tan bonitos como los verdes, estos son puros secos, chile seco ancho negro, así que, pues, eso es lo que alcanza a agarrar el, el huevo, porque como es chile seco, no crean que quedan igualitos que los verdes, ahora hice puro seco, porque nos encantan los secos, y tengo sopa de arroz, a sopa de arroz no hice, solamente hice los puros chiles, chicas, porque, este, sopa de arroz tengo, tengo chilito con carne, y tengo comida, pues, que nos ha sobrado también de la, de la semana, de la semana pasada, así que, pues, dije, no, yo la voy a guardar, yo la voy a guardar, porque la comida está buena, el viernes hice, también cociné, y todavía tengo comida de viernes, nomás que sí se nos antojaban mucho los chiles rellenos, y dije, no, yo lo voy a hacer ahorita, y miren, me quedaron súper nuevamente chilitos rellenos, y de ahí voy a estar para cuando salga de trabajar un chilito relleno rapidín, y bien sabroso, me encantan, me encantan, me encantan, entonces, ahorita, ya me voy a alistar, este, me voy a dar una peinadita, obviamente, y me voy a reponer la ropa de ejercicio, porque, pues, traigo la de, la del trabajo, para irme a todo, porque ya faltan 30 minutos, para que empiece la clase, así que nos vamos al rato, en el gimnasio, y, me voy a ir para arriba, chicas, porque, porque ven comenzar la clase, ya, ya se anda preparando la maestra, y va a haber clase de bicicleta, ahora también, pero la de esta no me meto ahorita, a esa sí no me meto, porque, porque me gusta la que vamos a hacer ahorita de pesas, acá arriba, y la de bicicleta, como quiera, yo la hago el sábado, nomás la hago una vez a la semana, una o dos, depende, porque las varian, y esta es la de pesas, ya se anda preparando, o sea, ahorita vamos a empezar, miren, ya andamos unas cuantas aquí, pero somos como 15, hola mis chicas del coro, buenos días, como andan por allá, por el lado de acá, andamos bien, 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 al 100, ahorita vamos a agarrar el freeway, y, y ustedes miraran el tráfico que hay, de venida, que la gente que va a la playa, como ahorita ya es Spring Bay aquí, está saturado el freeway, va la gente como si fueran caminando, los carros están, o sea, quisiera grabarles del lado de allá, pero está saturado, de ida sí está rápido, el, el, este, la ida, pero de regreso, de venida, oh my goodness, y yo ahorita salí de la clase, ahorita salí de la clase de bicicleta, me hice unas pocas de, de pesas, y ya ahorita vamos a un mandado, este, pero oh my goodness, está el tráfico parado, o sea, que aquí los que traen chorro, pues, se bajan entre las hierbas, yo creo, los que vienen de lejos, imagínense los que vienen de lejos, y no hay una salida rápida, pues esta es la única salida, y te paras así, o sea, completamente el carro parado, como para que me bajo un ratito, Irán, Ana, grabales para allá de regreso, de ida, Irán, como los que vienen hasta allá, como los que vienen de otro lado, de lejos, Irán, agrabales, déjame voy para este lado, ok, nomás para que ustedes se den una idea, y la fila está hasta, bueno, hagan de cuenta que desde la salida donde nos entramos ahorita del freeway, y mire cómo está hasta acá, saturadísimo, mira, mira, está paradísimo el tráfico, así está, así está desde que entramos, desde que nos, y cuando entras a la entrada del puente, se ven los carros así todos parejitos, y no es accidente, es el tráfico que hay que la gente que va a la playa, porque pues no nomás es gente de Alabama, es gente de que viene de Dononce, de donde, de muchos lugares, pasan por aquí, y el tráfico, ahorita se va a ver más allá, Irán, pues mejor no te hagas por aquí ya cuando venga, al regreso, mira, chécales, échale la idea, fíjate, fíjense nomás el tráfico que hay, todos esos carros, y la gente que viene allá de pensar que es accidente, pero no, porque como nosotros vinimos desde la entrada, no hay nada, es puro tráfico, simplemente toda la gente que viene de allá de otros lados, y cada año así se nos satura aquí el tráfico, cada año, en Spring Break y en verano, porque esto es la ida para la playa, la ida más, como principal, porque toda la gente, por ejemplo, la gente de Alcanzas, de Texas, de Indiana, de Tennessee, de todo aquel lugar, de Ohio, de muchos lugares, todos casi pasan por aquí, oh my goodness, ahorita me regreso, por aquí no me regreso, porque si no, no llevo a la casa, tal, de emergencia, porque a la chinita le pasó algo, entonces tenemos, vinimos urgentemente aquí, y pues vamos a rotarla, chiqui, chiqui, rosa, misto, hermoso, vicio, mijo, liso, pines, hard bonita, esta jugando me cinc Buenos Aires, así, tan chulo mi amor, esta jugando con los juguetes, tu mamá te peinó y tu bien greñudo, a ver, mira, es que tu te despeinas, estas jugando papi, esta jugando mirá, las tele papá dígame anoto a la chinita vinimos al hospital aquí miren a este hospital porque donde llevamos a la chinita no la quisieron atender porque dijo que la tenían que anestesiar y van a decir ustedes porque, que le pasó el oído que se le hicieron se le metió hasta la accidentalmente se estaba peinando y se le jaló y se le metió para dentro de la carne entonces está enterrado entre la carne y no lo pueden sacar en la otra clínica era una clínica particular de emergencia también pero dijeron que mejor la trajéramos aquí al hospital entonces yo andaba en el gimnasio y de allí me vine y pues ya saben las cosas pasan en un ratito ustedes saben entonces vinimos aquí al hospital este de niños que está aquí que dijeron que la trajéramos para acá como ella todavía es menor de edad tiene que traerla para acá entonces Ana se vino conmigo y la chinita ya va ahora vamos a ver si si la atienden ahorita pues la tienen que atender porque tienen que sacar eso si no se le va a infectar uy los elevadores yo tenía tiempal que no venía a este hospital ¿te acuerdas donde nos venía? ¿donde veníamos venando? ¿a dónde vamos papá? ahora sí ¿a dónde vamos? no es para ti mi amor no vayas a frustrarte mira 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 ¿cómo vamos a bajar mi amor? es una quita que se muestra un poquito más allá ajá miren vamos a bajar para acá para abajo porque nos parqueamos en el ok ¿se suben al elevator? no ¿no? ¿no? como se vayan para atrás se suben al elevator y se van a conocer el segundo piso ¿está mamá? sí en emergencia tenemos que venir aquí les cuento que hay mucha gente mucha mucha gente tenemos que esperar hasta que nos toque ustedes saben que aquí en el en el children's y más en el emergencia siempre hay gente y pues disculpen las reñas porque yo no vine del gimnasio este hasta el niño viene y está conmigo mechetos porque le dio mucha hambre y está conmigo mechetos no ese lleno lo recoge ese lleno no agarra otro de aquí saca otro de aquí tuvimos que limpiar las manos con el escuches no, no quiero papi mmm que rico ¿qué come mi amor? ¿qué come mi amor? ¿chetos? ¿están buenos los chetos? ¿de allá de la máquina? llegamos y nos sentamos aquí me dice que los chetos de allá de las máquinas que ya chetos ¿están buenos papi? ¿quieres agua? a ver a qué hora le toca dice la muchacha que está enfrente que ya donde firmamos dice que que hay muchos casos así que eso de los celos eso suele suceder mucho que los aretes en un jalón por accidente lo que sea uno mismo ya sea con el cepillo o con las uñas o con la mano la china ya no trae ya desde cuando se las se le cayeron pero es muy común que te es muy común que te que se te den el arete a mí una vez y se me vino pero a mí lo que pasó es que como yo me estaba bañando se me salió y se me resbaló o sea que no se me metió como ella pero si es muy propenso que pueda pasar eso porque los aretitos son muy pequeños entonces es muy fácil que se te pase y a ella no le traspasó para o sea lo trae metido para acá y por acá trae la cosita la palomita que se pone para atorar pero aquí ya no lo trae o sea que lo trae atorado entre el medio del oído ahorita se los voy a mostrar ahorita que entremos para adentro del cuarto porque dice que le duele bastante dice que le duele mucho ya cuando se lo hicieron sacar allá sin estés no es tan que empezó a llorar le dolía mucho y lo es que le estuvo sangrando ahorita ya no me está sangrando porque no se lo tachó pero en la mañana se le estaba sangrando una muchacha también así le pasa y dice la chinita que también lo tuvieron que anestesiar para podérselo sacar es que si es muy común dice la de enfrente que eso suele suceder para si ustedes tienen aretes y se los acaban de poner tengan mucho cuidado porque si es muy es muy común que puede pasar eso ya sea con cualquiera cuando están recién hechos es muy fácil que te los uno mismo se los jale entonces aquí estamos a ver cuánto duramos porque ya es mucha gente pero ni modo tenemos que esperar aquí hasta que nos toquen por fin nos metieron aquí adentro dice la chinita que tiene miedo ve todo el a mí nunca si a mí me ha dado miedo cuando ve al doctor a mí nunca me ha dado miedo al hospital de chiquilla no sabía que era pero ya que sí me ha dado como que miedo a ver miren chicas esto es lo que les digo ok así tiene que estar ajá y así no está a ver quítate la mano o sea que miren este este se pasó para acá está entre el medio miren y acá le sale y acá lo trae en medio pero no se lo pudieron sacar en el otro este en la clínica donde fuimos es emergencia pero no se lo se lo trataron de quitar pero le dijeron que no que porque la tenían que adormir y que ellos no tenían las cosas para para hacer eso entonces la muchacha se lo quería jalar así y le dijo la chinita no yo no así no voy a querer no así no le dijo ella que así no yo no ya ni podía le dijo si es así yo mejor me voy al hospital y dijo ella sí mejor vete porque aquí la verdad ellos te van a dijo ellos si te van a dormir nosotros no podemos que le iban a poner una cremita pues la cremita que le iba a hacer pues tenía la opción de la crema o la la puñeta pero yo no pensaba que como ya es como emergencia ellos casi no son profesionales ni más como para ayudar allí por si algo te estás pasando como una algo una enfermedad así leve como ronchas después como sarpullido era la varicela la varicela te dio y me metí a bañar me puse jabón me puse alcohol me puse todo me puse vapor todo y no y hasta me empezó a salir con todo el cuerpo pero si te ayudó pero entonces cuando llegué ahí en la emergencia ahí sí me ayudaron y me dijeron pero para esto pues no porque esto es como ya más es diferente no es tan tan este de eso me dijo la muchacha de la oficina me dijo que es muy común pues que salga eso no es casi como la gran cosa pero el arete no tiene que estar adentro o sea se tiene que sacar porque se puede infectar y dijo que si se espera pues se le empieza al agarrar puso y se le empieza a hinchar y si lo traes un poquito hinchado este incluso trae sangrilla atrás poquita en la mañana en la mañana si le estuvo sangrando bastante cuando se le hizo eso pero tú misma te lo puedes quitar ellos no te lo van a quitar ese no tiene nada que ver ese si tú quieres tú te lo quitas pero ya no te lo quites ya cúratelo ya para un día que ya te sane ya que pase más tiempo ya que pase porque no quiero que ay me da este escalofrío quería que yo se lo sacara le dije no hombre cálmate yo que voy yo no soy doctora oye ma mi arete ya no se mira y levanté hasta me llegó como en la cabecera como que había sangre en la cabecera y dije esto no a lo mejor entre el sueño o a qué hora te diste cuenta cuando me estaba pegando pero a lo mejor con el cepillo te lo jalaste hija yo vivía en Roma pero ya estaba sangrando por eso pero es que tú no te diste cuenta tú misma te lo jalaste pero no te diste cuenta si una vez yo me estaba bañando y yo misma con la mano así no sé cómo le manoteé y me traje la partecita de atrás y te acuerdas cómo se me puso a mí también me pasó lo mismo no más que el mío no se alcanzó a ir tan adentro yo sí me lo alcancé a jalar pero a mí también me pasó casi igual que la chinta no más que el mío me llegó hasta adentro yo sí me lo jalé y duró tanto para que se me me duró mucho para que me cómo se dice para sanar ay yo ya sentí que ya no podía yo ya sentí están poniendo la crema para dormir y después que le pongan la crema la van a le van a poner la inyección para que no sienta nada porque dice que arde que arde un poquito y primero le van a poner crema para que cuando le pongan la inyección no sienta como dices que dice que ella cuando se va a hacer sus piercings porque ella también le gusta tener todo el mercurio en el oído trae un montón y dice que ella cuando se lo va a hacer se levanta temprano y se pone eso como 28 minutos que vaya y ya después que se vaya de la casa se lo quita la crema y ya cuando llega allí se lo ponen y no sienten nada por eso trae un árbol de navidad colgado sí y le pregunta y no te duele no me duele porque ya va bien esteriada con la crema y es que también cuando se va a hacer pues el wax en su cuerpo cuando se va a quitar los pelos también se pone eso miren le puso la cremita como les estaba diciendo para que cuando le ponga la inyección no sienta al momento que le van a jalar el arete porque dice que la crema sí te adormece pero no como que mucho no te adormece mucho así como como para decir ay no vas a sentir nada así puedes sentir un poco el dolor así que como la chinita dice que ella tiene mucho miedo ella también entonces dice que ella también es bien miedosa dice que ella le tiene mucho miedo todo esto entonces dice que mejor le puso la pomadita y acuérdate que venga el doctor o la doctora le van a poner la inyección y ya le pero ya va a tener adormido ya no va a sentir porque la inyección se la van a poner aquí en el oído para que se duerma para que se duerma solamente esa parte entonces dice que ella no va a sentir nada al momento de sacar el arete porque dice ella que sí siente sí siente no te crees que dicen que no siente que se siente no te crees no te crees cómo vas a llorar no te vayas a mover porque es peor tú relájate como que cierras tus ojos como que como que respira fuerte profundo y si no te duele más si no haces eso ya, ya estuvo ya nada más ahorita que se duerma te lo van a quitar ¿cómo se siente? está bien ok, sí sé que lo hace mira, te ríe está ríe tú lloré lloré pobrecita de ti pues si duele y se le sale la sangre y todo y no se lo saca no me le puso la inyección ¿cómo se siente ahora? no se siente ah, ¿qué? ¿qué es eso? y hay algo un poco un poco ok,? sí, ¿qué? no, no se siente ¿qué? ¿qué? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. No, 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 no. Muy bien. Muy bien, muy bien. Lada Cane, te lo dices, te lo dices. Oh, Dios mío. ¿Estás bien? Sí. All right. All right, if anything starts to hurt, you tell me. Okay. Do your best not to jerk real fast or put your hands up there, okay? You okay? Mm-hmm. Don't feel anything? Just pressure, right? No. Good, good, good. So, you can take . Yeah. Let's go. Okay. So, let's go. oh my goodness oh god no más no más no más oh god squeeze, squeeze, squeeze trying to strategize here mm-hmm still numb a little bit oh my goodness oh god, oh god, oh god where do you feel like? oh god, I don't know, I'm just feeling pain I want a thing you want me to put a little bit of numbing medicine in the front? yes oh my goodness really, Chinita? yes, it's kiss I feel a lot okay, okay ¿te va a poner más medicina? mm-hmm ¿lo sientes? yes por el frente oh my, oh okay, here we go okay, okay breathe you remember? you did this ya no vas a sentirle igual so as soon as you get it wait, hold on it's because it's all hurt ya no vas a sentir igual porque ya te inyectaron see? you're handling this way too well you're doing a good job oh my god oh my god oh, that's where it hurts oh god okay oh lord in the medicine it'll be good there mm-hmm ya le pusieron dos inyecciones y dice que todavía siente el dolor mm-hmm oh god why do I still feel pain? do you feel pressure or pain? I feel pain okay I can feel it so it's really close mm-hmm I feel like a headache in this brain here we go oh my god ya se lo sacó you okay? yes as bad as you thought it was gonna be? no there we go do you want the earring back? no you're done girl you're done you're okay híjole si se le hizo el hoyote ay pobre de ti pobre de ti chinita le pusieron tres inyecciones para este cierre because this whole thing had to come out of the back oh god okay so it's there's gonna be a bigger hole back there mm-hmm um I'm gonna put a little anodic one in on there and a bandaid on there and you can do that at home I'll get a first one okay pero si te quedo un hoyote grande si me dijo que lo tenía que sacar por la tele esto era miren lo que estaba este era este esto fue mi ear se siente mejor bien sí probablemente estar un poco este era lo que estaba enterrado dentro de la piel estaba grande así le quedó ¿cómo te hiciste esto antes? así le quedó el hoyote yep ¿es esto la peor o no? no definitivamente no hemos hecho la peor juntos oh yeah así que estas benditas son para curarla para curarla cuando ya está le curando porque se le hizo muy grande el hoyote son como cremitas con cintos con estos con estos curitas si te dan cuenta ya vamos de regreso para atrás ya se lo sacaron ya nos van a las 3 y miren ya está el sol bien calientito y está haciendo aire está haciendo aire fíjense los árboles los árboles y ya pero está haciendo frío está haciendo frío vámonos ya hasta la Ana se fue ya vinieron por ella porque el niño ya no se aguantaba nomás nos vamos a ir la chinita ya apenas se acaba de ir es que duramos bastante y luego yo me eché un sueñote allá dentro del doctor está frío está frío y está el sol bien caliente está frío hoy está para allá para arriba cuéntales cómo te fue sorry diles que quería llorar pero así fue la cosa oh me grabaste es que me dolió un poquito es que todavía es que me pusieron la crema y la pulleta acá atrás entonces pues acá no sentía nada pero pero enfrente cuando me lo quiso empujar para adentro para afuera para acá enfrente no sé todo le dolió bastante y fue que le pusieron la otra inyección enfrente bueno pues ya ya gracias a Dios se lo sacaron ya por fin mis greñas yo ni me fijo cómo ando porque del gimnasio le dije a la muchacha era bien buena gente la morenita dice ay mamá ven ella pues bien amorosa conmigo pobrecita es bien era muy buena gente y este y esta estaba bien nerviosa y pues me decía que me parara pues a como a abrazarla y yo dije ay chinita nosotros bien apestó yo pues bien apestosa del gimnasio y yo acá con las greñas todas miren me iba a poner una cachucha me la voy a dar puesto así no me iba a andar tan greñuda pero por estas cosas ya uno se viene como anda pero nos vemos al rato